En la General Paz, por un lado una realidad, por el otro, otra. En la provincia de Buenos Aires, los chicos sin clases presenciales. Sí, hay planteos, vamos a hablar con... hay planteos judiciales, pero la situación es más difícil en provincia. Sí, claro. Vamos a hablar con Martín Zurita, el representante de la asociación de colegios privados, para ver qué es lo que están haciendo y cómo está reaccionando la justicia. Martín, gracias por atendernos. Contanos cuál es la situación a esta hora. Bueno, buenos días a todos. Nosotros realmente estamos muy preocupados con la situación. Creemos que la educación debe estar en las aulas, no en los juzgados. Nosotros queremos hacer un llamamiento realmente a todas las autoridades, a todos los responsables de tomar decisiones para que se logren los consensos necesarios. Creemos que la educación y el futuro del país es sumamente importante para que esto solamente se dirima en la cuestión jurídica o en la cuestión partidaria. Creemos que acá los responsables de tomar decisiones deben sentarse en la mesa, deben tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en datos objetivos, y que los alumnos nos están mirando. Creemos que la única respuesta que le podemos dar a nuestros chicos no es el sumo, a los que pueden, porque hay muchos chicos que ni siquiera pueden tener esa posibilidad. Claro. Martín, ahora recién lo planteábamos, ¿no? La situación en la provincia de Buenos Aires es bien distinta, sobre todo por la postura firme que ha tomado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con continuar con la virtualidad. ¿En algún momento los citaron a ustedes, los escucharon? ¿Tuvieron algún tipo de contacto con el gobierno? No, no tuvimos ningún tipo de contacto desde los anuncios, así que estamos esperando estos 15 días realmente para que se trabaje y se tomen medidas, porque si pasan estos 15 días y en realidad no hay ningún tipo de medidas, cuando se habla de los 3 millones de alumnos del conurbano bonaerense, en realidad hay que verlo en un contexto más amplio, porque no son 3 millones de alumnos. Para empezar, es la mitad de los alumnos, ya que las escuelas de la provincia de Buenos Aires están con protocolo, está fuertemente protocolizada, y no estamos teniendo actividad escolar normal, la actividad está limitada, y está limitada justamente por una presencialidad que es reducida. Hay burbujas, hay semipresencialidad, entonces ni siquiera es que están yendo los 3 millones de alumnos al mismo tiempo, o sea, por lo menos es la mitad de esos alumnos, y creemos que todo lo que tiene que ver con lo que rodea las escuelas se puede trabajar. Esperemos que en estos 15 días exista ese trabajo. Nosotros estamos haciendo un relevamiento muy importante con nuestras más de 2.000 escuelas asociadas respecto a cómo se movilizan los alumnos de las escuelas, y una serie de cuestiones que vamos a proporcionárselas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que sea un elemento más de análisis. Martín, ¿cuántos...? A ver, 2.000 colegios agrupados, un montón. ¿Tienen idea de cuántos acudieron a la justicia, y cuál ha sido hasta ahora la reacción de la justicia? Bueno, sabemos que hay algunas escuelas que han acudido a la justicia, no sabemos los resultados todavía, en algunos casos sí sabemos que fueron negativos, porque lo habían elevado al reclamo, al recurso, ante un tribunal que no correspondía, pero nuestra postura realmente es que esto no debe judicializarse, que la educación no debe estar en los juzgados, la educación debe estar en las aulas, y que los responsables deben... Tenemos que tener serenidad y seriedad en este tema. Vemos que esto se está encauzando a un curso que no es el que la comunidad educativa y la sociedad merece. Creemos que es un tema demasiado sensible y muy importante, donde se deben tomar medidas. Nadie desconoce que estamos atravesando una situación sanitaria difícil, pero los chicos no se merecen estar condenados al sumo. No queremos tener la experiencia del año pasado. Hablabas recién de estos 15 días, es decir, vos ya estás dando por hecho que en estos 15 días la presencialidad en la provincia de Buenos Aires no vuelve. ¿Confías en que después de estos 15 días se va a volver a los chicos al aula, se va a volver a trabajar de forma presencial? Bueno, el gobernador en la conferencia de prensa dijo que son solo 15 días. La realidad es que la mayoría de las escuelas no cree que sean solamente 15 días. Esperemos que sí, confiemos en que sean estos 15 días, y que realmente se esté trabajando para tomar medidas que tengan en cuenta la situación y que dentro de 15 días no nos encontremos con un escenario repetido donde no se hayan tomado medidas. Porque en realidad la educación debe ser prioritaria. Nosotros formamos parte de una campaña, la campaña de las aulas, que reúne a más de 130 asociaciones de la sociedad civil. Martín, te hago la última porque estábamos muy corto de tiempo y te pedí disculpas, ¿cómo andás? Hablamos de una pandemia, ¿no? Pero parece que para la educación hay una pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, una pandemia en la provincia de Buenos Aires, una pandemia en Córdoba, en Mendoza, en San Luis, en Catamarca. ¿Qué sentís con eso? Bueno, que en realidad si hay un problema en las aulas, en las escuelas, en realidad entonces el problema sería en todo el país. No entiendo por qué en las escuelas del resto del país entonces siga habiendo clases presenciales. Nosotros creemos que no es un problema de las escuelas, creemos que el problema está, pero debe solucionarse de una manera integral y donde la educación debe ser el centro, debe ser la prioridad. No nos podemos permitir como país que sigamos con 160 días de clases, sin clases presenciales como hubo en el ciclo lectivo 2020. Martín, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Hasta luego.